¿Cómo andás? Bien, mejor. ¿Te subió la presión? Hay semanas que ando bien, otras semanas que ando mal y así. ¿Y qué pasó con la presión? Y subió mucho. Te vengo a hacer una visita de médico, así que te voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con eso. Tengo todas las enfermedades posibles. Sí, sí, yo también. Somos un congreso de medicina. Sí, somos un congreso de medicina. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te lojaste con algo? No, 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 no. ¿Te preocupás con algo? Me preocupé. A la madrugada teníamos que sacar la rebaja de las tasas de tarjetas de crédito. Frente para la victoria de Jocincuorum, el masismo extorsiona permanentemente. Y entonces esto, que para mí me parece muy importante para los comerciantes y para nosotros mismos. Y se ve que eso ya salida es compuesta. Y bueno, después dormí 24 horas, porque ya no puedo hacer esos horarios hasta las 5 de la mañana. ¿No te acostumbraste todavía al congreso? Todavía el congreso te jode por muchas cosas. Como antes, como la primera vez, como hace 20 años. Sí, el ambiente, sí. ¿Qué es lo que te jode de ese ambiente? Hay como una energía negativa, hay como mucha hipocresía, mucha... Es todo el ambiente, es toda la zona además. Es toda la zona del congreso, no es solo el congreso adentro. Por supuesto que uno tiene buenos amigos y todo, pero es como una energía... Yo te iba a preguntar, porque en realidad los conocés a todos. Sí, de muchos soy amiga, pero es una zona de energía negativa, no sé. Siempre me pasó lo mismo, siempre trabajé en casa. Siempre, desde que estaba en el departamento chiquitito, que venía del Chaco, trataba de estar. Y todo el mundo me hace escritorios y despachos. Y no vas nunca ahí. Y voy, estoy un rato y ya me quiero ir a mi casa, entonces trabajo en mi casa con mis asesores, porque nunca, no soy de ese mundo. Eso sí yo tengo claro. Ahora, ¿vos te das cuenta que estás contando que no sos de un mundo en el que estás hace 20 años? Sí. ¿Y por qué no sos y estás? Porque debo. Porque uno en la vida tiene que dar testimonio de su vida y del sentido de una vida. Con lo cual estoy feliz. Estoy feliz porque yo... Y vos también debés estar feliz en el fondo. Y todo el tiempo me quiero ir. Y si todo el tiempo te querés ir. Sí, 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 me pasa igual. Somos iguales. Todo el tiempo te querés ir, todo el tiempo ves la mediocridad terrible, la imposibilidad del pensamiento, de la reflexión, de la buena fe. Y todo el día te tenés que quedar, porque es tu deber. Porque si no, no tendrías sentido la vida, porque si no serías un cobarde. A mí le tengo miedo a que me digan la cobardía, porque es testimonio también para mucha gente. Y no hay mucha gente apasionada por el riesgo. Yo diría que no hay mucha gente apasionada en general. No solo por el riesgo, pero hay poca gente que cree en lo que hace y lo lleva adelante. Y sobre todo en momentos de adversidad. Ahora es más fácil. Ahora que ves mucha gente que saltó la valla rápido... Sí, lucha contra la corrupción. Los peronistas en eso son divinos, porque son muy verticalistas. O sea, tardan 30 segundos en mirar los de su poder. Están preocupados por la transparencia, pero no votan el voto electrónico porque quieren mantener el fraude. Hablan de corrupción, pero no hacen una sola denuncia de narcotráfico. ¿Se opusieron los gobernadores? ¿Y es mantener el fraude? Porque esto es... ¿Y no había manera de que cambiemos, lograra dar vueltas a votación? Yo creo que se va a lograr. Todavía no se rechazó. Creo que hay que poner nombre y apellido a los que quieren el fraude en la Argentina. Yo lo he vivido muchas veces, el fraude. Y creo que lo vamos a lograr y que Macri lo va a lograr y que eso hace a la transparencia que nuestro voto... Además, para los partidos que no tenemos recursos, el voto electrónico... A mí me han robado la elección del 2007 robándome boletas. Esto es lo que quieran seguir haciendo. Me asombró mucho, creo que a todo el mundo, ver a Máximo hablar en contra de... Porque por una cuestión de edad, el tipo es un tipo de 40 años. Sí, pero es toda una cultura de corrupción. Esto, viste, dijo que no era un rapipago y tal. No, era ridículo. Es ridículo, pero es para mantener el fraude. Es decir, para mantener el poder a costa de la gente, a costa de la democracia, a costa de la república. Y eso es una forma de delincuencia moral clara y de delincuencia política. Por eso nosotros habíamos mandado una carta. Porque en el derecho canónico está que es un delito, un pecado mortal, el fraude electoral. Y hay que ponerlo como delito. Entonces, todos los mecanismos estos, yo no sé si no voy a hacer una acción declarativa. Porque este sistema en sí es corrupto. Y nosotros hemos sido víctimas todas las veces de este sistema corrupto por ser un partido que no tiene recursos. Más que hablar todo el tiempo del cambio cultural. ¿Qué es para vos el cambio cultural? Empezar a pensar como ciudadanos, tener independencia de poderes, tener creatividad, dejar de depender del Estado para tener creatividad personal y tener pymes, importadoras y exportadoras, ser ciudadanos del mundo. Salir del fascismo xenófobo en que está entrando al mundo y que nos pretendió entrar Cristina. Yo creo que hay que salir por delante de lo que está pasando en la humanidad. Y que el cono sur tiene una prosperidad importante. Yo tenía que ir ayer a la reunión de Olivo, pero me prohibieron ir por mi estado de salud. Pero donde se trataban todas estas cosas. Es decir, tratar de hacer alianzas, de abrir los mercados, de hacer mayores relaciones económicas con países democráticos. Porque como decía Marcelo Tealvear, en momentos de crisis, las alianzas con países democráticos, que están quedando, fíjate, la mayor democracia del mundo, tambalea, es central en vista a una tercera guerra mundial fragmentada, que es lo que estamos viviendo y que se va a agravar en los próximos 10 años. Yo tengo la sensación, en el último año, yo creo que esto empeoró, que es cada vez más difícil el diálogo entre el gobierno o un sector de la sociedad y el otro. No hablemos solo del gobierno porque hay de todo. Como que el vidrio que nos separa es cada vez más grueso, más grueso, más grueso. ¿Sabes que yo no lo veo así? ¿Vos no lo ves así? ¿Por qué? Primero porque en el Parlamento ese vidrio se rompió. En el Parlamento se hizo un buen laburo, yo reconocería eso, sí. La verdad es que yo hablo con todos, yo no tengo rencor. Claro, a mí no me trataron de un solo proyecto ni de declaración durante 10 años, sino que me copiaban cualquier proyecto de ingreso ciudadano y los ponían. Pero lo mismo hizo Massa, que lo contrató Adrián Pérez para tener los proyectos que dicen que son de Massa y que en realidad son nuestros, el de ganancias de Alfonso Bergal cuando estaba en la coalición cívica. Pero como yo no tengo rencor, la verdad es que dialogo con todos y la verdad que la vida en el Parlamento volvió a ser republicana. Se corrigen, se aceptan las modificaciones. Volvió el Parlamento a funcionar y hay una generación joven muy interesante. Ahora, eso en el Parlamento, ahora cuando vos ves las declaraciones públicas o los enfrentamientos, es cada día más difícil discutir con los K, están cada vez más agroquelados, se discute hasta la matemática, digamos. Vos decís, se llegó al país con 30% de pobreza y ellos te dicen no, 5. Bueno, es muy difícil discutir cuando uno te dice 5 y eres 32. Pero hay que clarear, hay personas con la teoría de esclerosis, qué sé yo, hay que tratar de no discutir de eso. Si vos me estás hablando del presente y yo te hablo del pasado, hace 200 años, y aceptá. Tampoco hay que darle relevancia a la locura, a la locura en el sentido de la mentira. Sí, sí, sí. Por no decirle a la estafa. No hay que darle tanta entidad al fraude de estos últimos años. ¿Qué es para vos, Cristina, hoy? Nadie, nada. Yo creo que todos somos nada, ¿no? Y que el problema es creerse. Pero bueno, ella se sigue creyendo y somos nada. ¿Tiene futuro político? Y depende, ¿viste? Esta ola fascista que viene en el mundo es terrible. Depende de que nosotros articulemos un cambio real y oportuno. Siempre hay un dejo fascista en la sociedad argentina. Y ella lo expresa. El fascismo es un carácter. Puede ser de izquierda o puede ser de derecha. El nacionalismo, claro. Puede ser el nacionalsocialismo de Italia o puede ser el de Hitler. Así que, pero es un carácter. Y ese fascismo se nota. Además de esa sensación de impunidad. Digo, yo el martes tengo la absolución de posiciones con el famoso Aníbal. Lo que pasa es que esto sucede porque no hubo justicia. Ellos no están acostumbrados. Y hubo un pacto corporativo muy grande durante muchos años por la impunidad. Yo veo que en eso no estamos avanzando lo suficiente. Que habría que tener mayor voluntad de poder para decirles, y si no será la sociedad. Si no, yo participaré del movimiento de la sociedad pidiendo justicia. Porque sin justicia no puede haber salida en el país. Sin verdad y sin justicia nos van a seguir robando. No es que aparte el gobierno subió prometiendo eso. Sí, sí, sí. No, no, ese compromiso se mantiene. Por eso pelea con operadores judiciales, que no son peleas con Mauricio. Hay que entenderlas bien. Son cuestiones innegociables. Por eso es mi juicio político a Lorenzetti. Es innegociable. Un tipo que falsificó un documento firmado por las cámaras federales. Digo, no puede ser juez de la corte. Alguien que esconde cosas terribles no puede serlo. El otro día temblaba cuando yo entré. Pobre Fai, pero se lo merece Fai, porque yo lo amaba. ¿A vos en el fondo te gusta armar Quiromo con Lorenzetti? En realidad me gusta enfrentar a los cínicos. Ya sé, yo lo sé. Y a vos también. Ya sé, no, no, pero por eso lo entiendo. Sí, es un placer interno mirarlo a los ojos. Sí, sí. Y se puso tan nervioso, fue una situación tan incómoda para él. Y yo lo miraba fijo. Entonces estaba el cajón de Carlos Fallo. Estaba de un lado y del otro lado estaban los jueces de la corte. Algunos jueces me saludaban así. Y él estaba tan nervioso. Creo que tiene mucho botox además, ¿no? Y entonces era una cosa que no se le notaba en la cara, pero se le notaba en el cuerpo. Con lo cual me di cuenta que tenía botox. Te pregunto lo que me pregunta a mí todo el tiempo la gente en la calle. ¿Cristina va a ir por ella? Mira, yo quiero que haya justicia y devolución del dinero. Y los jueces son cobardes. Yo creo que van a mirar la elección de este año. Yo creo que todo el mundo está mirando la gobernabilidad. Pero todo el tiempo te cobran el arco, porque los inversores esperan la elección. Ahora los jueces... Te digo que es así, porque la amenaza, el miedo a la vuelta del PJ, es como el miedo a que vuelva el monstruo y te castigue, al macho cruel, ¿no? Entonces que seas dilapidado, toqueado. Ahora, eso a la vez te quita poder hoy. Y sí, porque si están todos esperando a ver qué pasa, es que no saben lo que está pasando ahora. Este sistema judicial va a ser cambiado. Vos sabés que vos y yo tenemos mucha paciencia. Y hemos visto caer a muchos. Ya la condena social es una justicia restaurativa. Ya que estos tipos que antes te miraban desde arriba, te condicionaban, te atropellaban, no puedan entrar a un café, ya es una restauración de la justicia. Yo tengo un tema con eso, porque por un lado cuando pasa, putearon a tal juez, ponele. Me parece bien. Pero a la vez tengo la sensación de que como periodista no puedo recomendar eso, porque... No, 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 no estoy hablando del escrache. Estoy hablando de la condena social, del silencio. De que tus amigos no eran amigos. Sí, 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 de que queden aislados. De que tus bienes no sirven para nada. De que no puedas salir de Río Gallegos. Sí, sí. De que no puedas caminar, pero no puedas caminar porque no podés mirar a la cara. Hoy en la justicia hay como cuatro o cinco tipos muy cuestionados. Freiler, Berrafecas. ¿Qué posibilidades concretas hay de llevarse a un juicio político y sacarlo? Porque hay evidencias en contra de los dos. Totales. ¿Y por qué eso no se hace? Bueno, nosotros tenemos pedido el juicio político. Lo que pasa es que en el caso de Freiler lo absolvió Ballesteros. Pero eso se va a volver a iniciar. Y en el caso de Rafecas, no sé qué hace el Consejo de la Magistratura. Nosotros se lo pedimos hace mucho. Rafecas es un hombre que yo lo conocí muy correcto. Lo conocí siendo asesor de Cristina, creo, del FREPASO, me parece, en la Comisión de Lavado. Bueno, ¿sabes lo que yo aprendí? Que hay mucha gente que se quiebra en la vida. Viste que algunos dicen, mira, nacen de una manera y después el poder los potencia. No. Yo creo que hay gente que se quiebra. Que, por ejemplo, que él se quebró cuando lo escucharon. Y entonces que negociaba con los abogados en ese tema donde... Sí, 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 me acuerdo. Aparte fue el propio gobierno el que lo mandó al frente. O sea, fue terrible para el tipo. Los que suponen que él estaba bancando. Y después negoció el rechazo del juicio político. No, pero después mintió ante la comunidad judía de una manera recínica con el tema de Soledad Castro. De la Secretaría de Misman. Yo he visto gente buena, a ver, Colini, yo no puedo decir nada de su deshonestidad. Pero cuando a mí me dicen que es la Auditoría de Vialidad, y la Auditoría de Vialidad tiene los mismos casos que nosotros pusimos en el año 2008, es no querer reconocer en la misma causa, es no querer reconocer que durante años no hicieron nada. Y siguen sin hacerlo. En alguna de las notas de Panamá Político de hoy de los diarios, creo que en Clarín alguien cuenta que vos en su momento habías intercedido para que Aranguren entrara al gobierno, que tenías con él una relación personal. La tengo. ¿Y qué pasó con Aranguren? La tengo la relación. Ahora, si hay funcionario de incompatibilidad, hay funcionario de incompatibilidad. A ver, no hay que confundir amistad con complicidad. No hay que confundir. Yo puedo ser amigo de una persona, ahora si cometí un delito, él no lo cometió, pero hay personas y situaciones de tipos que son CEO de empresas petroleras que controlan a esas empresas. Y esa situación, como la situación de Juanjo, que vendió las acciones en Shell, transparenta la gestión. Y él es honestísimo y ha dado la pelea valiente y yo lo reconozco. A mí me parece que es lo mismo que Gómez Centurión. Hubo una denuncia, el presidente lo apartó, le dije, señores, yo confío en la honestidad. Se demostró, volvió. Es decir, porque lo importante es que cambiemos, llegue a ser un gobierno totalmente transparente. La cuestión no es decir somos transparentes y tapar a los propios. Esa es la vieja Argentina. La nueva Argentina, todo se transparenta. Con ese tema de la amistad yo te escuché decir algo parecido con Scioli. ¿Vos sos amiga de Scioli? Yo le he querido mucho a Daniel. Porque te escuché hablar muy bien de él y a la vez en el marco de una denuncia. Ya ni me acuerdo cuál era. Yo le he querido mucho porque he sido compañera de banca, me di cuenta que él era lo que era. Uno puede querer a gente, no por su inteligencia, ¿está? Y me dio mucha pena la vida de él, la vida de Karina. Me dio mucha pena porque el dinero, el poder, los mató. Los mató como personas. Se les nota en la cara. Incluso él me llamó cuando estuvo enferma, porque más allá de todo, claro, se robaron la provincia. ¿Qué querés que haga yo? Si se robaron la provincia, se robaron la provincia. Entonces hay que distinguir en la república lo que es la amistad de lo que es la justicia. La justicia tiene que haber justicia para todos. Seamos nosotros, sean los otros. Y la amistad puede permanecer porque yo puedo ir a visitar preso a quien sea. ¿Quién sea? Y llevarle comida. ¿Qué te pasó con Sanz? Bueno, en algún momento tuvieron una discusión fuerte. No, no, no. ¿No? No, no, no. Está todo bien con Sanz. A ver, con Sanz está todo bien en el sentido de que lo que sí es ya no representa el radicalismo. El problema de Sanz lo tiene con el radicalismo, no conmigo. Yo nunca fui amiga de Sanz. Yo soy amiga de Mario Negri, de mucha gente entrañable, del radicalismo. Bueno, vos venís de ahí, vos venís de ahí. Yo tengo amigos entrañables ahí, mi íntimo amigo Mario Negri, Elisa Carca, que ahora está conmigo. Era el grupo Alfredo Bravo, de Fayad. Nunca fui amiga de Sanz. Pero me pareció un deber histórico en un momento de la historia argentina que había que salir del autoritarismo. Y la verdad que si vos comparás este año, este fin de año, con el año pasado o con el año anterior, estamos en la gloria. Tampoco se le puede pedir a un gobierno que saquemos de un saqueo generalizado de 10 años en dos días. A mí eso me parece injusto. También es cierto que la CIDE dejó de pagar a los periodistas. ¿Cómo se llama? La cadena de la felicidad. Entonces, la cadena de la felicidad, entonces, están todos enojados. Pero bueno, está muy bien que la CIDE haya dejado de pagar a periodistas. ¿Hace cuántos años busqué esa lista yo para darla? Nunca la encontré. Nada, pero la orden del presidente fue esa. Y yo creo que en eso él tiene muy buenas intenciones. Lo segundo es que es mentira que nos llevamos mal y que tenemos largas conversaciones. No, con un ingeniero primero no se puede tener largas conversaciones. Es como tener largas conversaciones con mi hermano. Hablan la mitad y la otra mitad, qué sé yo. No sé qué hacen. Yo tengo un hermano ingeniero, así que sé muy bien. Pero tenemos un enorme afecto porque creo que el poder... Él sabe que yo no lo hago de mala fe. Además, él sabía y todos sabían que yo era así. Y creo que ya hay una aceptación colectiva, mayoritaria del 90% de la población. de que yo soy así y de que no voy a cambiar. Sí, eso sí. Pero eso hace mucho. Y de que yo amo mucho más la verdad que los cargos. Y amo mucho más la verdad que mi suerte personal. Yo siempre sé que digo yo de vos que vos sos ecológica. O sea, vos haces falta al sistema. ¿Me entendés? Yo creo que también. Y creo que Macri lo entiende perfecto. Si vos tuvieras que definir a Macri a un tipo que no lo conoce, ¿cómo dirías que es? Alguien que te pregunta en tu casa, che, ¿cómo es este hombre? Alguien que quiere ser lo mejor posible. Pero que tiene una historia. Y esta historia te tironea. Es como la historia de nuestras propias vidas. Vos tenemos una cultura de la infancia que te tironea. Una cultura de la adolescencia o de la juventud que te tironea. Por ahí... Pero él quiere ser lo mejor posible. Y yo aposté a eso bueno. Porque creo que todos adentro tenemos cosas buenas y cosas malas. Y creo que él apostó a eso. Ahora, también tiene cosas malas. Y por ahí el atajo le gusta. Porque le gusta el fútbol. A mí me gusta la República. Se cumple un año de gobierno. Vos el balance que hacés, ¿cuál es? Muy positivo. La verdad es que la Cámara de Diputados, yo pensé que iba a estar mucho más trabada. Se sacaron leyes casi por unanimidad. Es mentira que un tercio solo son del gobierno. Y que las otras son de la oposición. Porque la verdad es que el origen de todas las leyes es la coalición cívica. Entonces, cuando te dicen sacamos la ley de masa, copiaron de la coalición que tiene años y tiene 20 años. El gobierno muchas veces nos ha dado la iniciativa a nosotros. Es decir, que no es una presidencia al estilo autoritario que solo se trata en los proyectos presidenciales. Yo saqué 140 dictámenes por unanimidad y sin disidencia en relaciones exteriores. Hay otra Cámara. Primero, se imaginá que todo el mundo estaba asustado. Yo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el kirchnerismo. Y la verdad es que yo sé lo que es la República. Amo la diferencia. Amo la democracia. O sea, tratamos de consensuar. Veo mucha gente extraordinaria en cambio. Hemos jóvenes. O sea, el recambio se ve. Fernando Sánchez. Estoy un poco preocupada, sí, con el tema de los aportes patronales y con el tema de que estamos en un mundo muy complejo. Pero mucho más que el tema económico. Que creo que este gobierno está haciendo más inversiones en lo social de lo que hizo todo el gobierno de Cristina. Porque además va directo a la organización. Y Carolina Stanley está cumpliendo un rol extraordinario, igual que María Eugenia en provincia. Me da la impresión de que, bueno, cuando uno, en una fiesta, este es el 1,8. O sea, vos te están robando la casa y vos estás afuera tomando champán. Y vengo yo y te aviso. Mira, te están robando la casa. Ay, qué charla, está gorda. Porque dice que no te está robando la casa. Bueno, cuando te robaron la casa, no podés poner la casa como el día anterior. ¿Por qué tenés que empezar a comprar los muebles? Tenés que empezar a comprar los cubiertos. Tenés que... No se va. Pero dentro de esto se ha obtenido gobernabilidad. Este es un momento muy difícil, diciembre, porque es la última oportunidad que tienen los ultra reaccionarios para querer voltear el gobierno. Y no lo pueden hacer. Me parece que el gobierno hace lo correcto cuando aumenta déficit para garantizar gobernabilidad. porque hay objetivos que son muy importantes para el crecimiento futuro, que es la gobernabilidad. O sea, no te preocupa el déficit del aumento del déficit. No me preocupa el déficit porque tengo respaldo. Entonces, lo que la Argentina tiene que demostrar es una gobernadía republicana. Sí tengo preocupación, creo que hay que tomar medidas urgentes con las pymes. Bueno, la primera las tasas, pero también creo que hay que rebajar aportes patronales a las pymes exportadoras e importadoras. El balance de la CES es positivo. Sí, sí, sí. No harías cambios de la BNT en esta instancia. Eso lo decía el presidente. Yo puedo tener diferencias porque obviamente... Pero él es el presidente. Yo lo respeto. Yo lo respeto y lo quiero. Creo que mi relación con él ha sido más franca que con cualquier otro dirigente político en la historia de la Argentina. Porque los otros no te dicen todo. Por ejemplo, la idea de algunos del gobierno, que yo fui la que la vete, que está loco, yo voy a pelear. De 45% de impuesto a las ganancias. Están locos. Porque la gente no quiere trabajar. Yo no tengo ganas de trabajar en la profesión si el 45% de lo que gane se lo tengo que dar a un Estado que además no es Suecia. Está que me da todas las cosas. Entonces, me parece que ahora se va a actualizar ganancias que todavía no se puede bajar del todo. Al gobierno le encantaría eliminar ganancias para los trabajadores. Pero el problema son las provincias. Ahora, los gobernadores también. El problema son los gobernadores de provincias. Entonces, lo que hace Massa es demagogia pura. Porque la imposibilidad del gobierno no es por el gobierno, por el presupuesto del gobierno nacional. Es para no dejar sin los sueldos al pueblo de las provincias. Y Massa juega a fondo aún a pesar del pueblo de las provincias. Entonces, esa demagogia... También él tiembla. Cuando me ve, corre por otro lado. Pero bueno, ya está procesado Novo, que nos costó 7 años por encubrir el crimen del Unicenter. Ahí estaba Falvo. Y es el íntimo amigo de Massa. La segunda, que también está procesada por encubrir, era la que aspiraba a ser fiscal como propuesta de Sebastián Galmarini. Así que, la verdad que estamos bien. A reempresar a Falvo. Yo ya le tocaba a Falvo. El próximo procesamiento es el de Falvo. ¿Con María Eugenia te ves? Siempre. Nos matamos de risa. Tenemos una relación filial. La verdad que tenemos... Nosotros cenamos, nos juntamos. No solo para reírnos y para hablar de otras cosas. Somos mujeres. No somos las típicas políticas esas de que solo, todo, que queremos ver, ¿no? Y además nos juntamos varios. Y el aporte en Provincia de Buenos Aires ahora el cambio de Procurador General es el cambio de la justicia. Lo hemos logrado juntos. Yo persiguiendo a Falvo en la justicia en todos los casos de encubrimiento. Ellos tomando decisiones. Ese va a ser un cambio copernicano porque si vos separás fiscales de la complicidad política con el poder que tienen los fiscales en la Provincia de Buenos Aires y después vendrá el cambio en la policía. Hay cambios estructurales importantes. A aduana hay un cambio estructural importante. La vuelta de Gómez Centurión significó que le ganamos a las mafias. Hablamos de Falvo. Hay gente que te echa la culpa a vos de no haber podido sacar a Gisarbo. Miren, yo no hago leyes para una persona. No lo hice con los hermanos nobles. No se hacen leyes para una persona porque entonces quiere decir que eso es una violencia. Lo que dije es que la ley era un mamarracho, lo dije en marzo. Que en realidad el mecanismo de destitución de un procurador no es el juicio político. Está en la ley. Ahora tiene siete, diez causas penales y ningún juez avanza. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A veces sueño ser juez antimafia un año. Y creamos una ley, ¿no? Una ley que ahora se la pasé a algunas personas. Creo que hay que crear una agencia de inteligencia criminal en la Argentina. Una agencia con gente especializada, con coordinación. Tenemos el problema del terrorismo que se nos viene. No, una idea antiterrorista seria. Preparar y preparar jóvenes. Y eliminar la SIDA. Eso sería un gran proyecto para este gobierno. ¿Qué esperás para este año próximo? No sé. No sé, no sé. Por ahí pienso que me no voy a vivir. Hay días que pienso que Dios me está llenando. Vivirme a vivir. Sí, sí, sí. Vivirme a vivir. Yo vivir con Dios me encantaría, te guío. Yo tengo ningún problema. Con la muerte. Muero porque no muero, decía San Juan de la Cruz. No, pero ¿qué esperás para el país este año próximo? Yo espero... A ver, hay algunas cosas que yo escribí en el año 2002 que parecían una locura. Yo decía a mí que la caída de las torres, esto era septiembre del 2002, era la derrota de Estados Unidos. porque se había violentado, se había ganado la guerra comunicacional, que es la guerra que viene, y que ya Estados Unidos ya no era invulnerable. Por eso me parece correcto tener inversiones en todos lados. Yo elegiría a la India, que es un país democrático. Es la democracia más grande del mundo. Así es. Cuando uno le pregunta, cuando diría Estados Unidos, no, la India. Tiene cuatro veces más población. Así que me parece, en esto hay apertura. Susana Malcorra es una mujer inteligente y se queda como canciller. Mario Quintana es excelente. Es decir, hay cabezas. Hay cabezas. Hay cabezas más duras, hay cabezas más blandas. Aranguren es divino, porque yo lo adoro. Pero es cabezas duras como él solo. Con las tarifas no sabés. Yo llamaba y decía, pero te llevan puesto. Esto no puede ser así. No, pero aparte de ahí, mira que yo nunca hablo de los problemas de comunicación. Ahí hubo un problema de comunicación. No puede ser que ellos no hubieran comunicado que la cantidad de gente que recibía aumentos insólitos era el 20%. Que el otro 80% no recibía aumentos insólitos. No, no era todo. Porque era todo. Vos no sabés lo que fue marzo. Por eso yo digo que no... tuve muchas tensiones. Por lo de Che Garay, lo ganamos. Sí. Pero lo perdimos de entrada. Vos te imaginás de Che Garay, hoy jefe, la jefe de la FEP. No, no, obvio. Primero lo querían dejar en la FEP y después lo querían detener en el Auditor General de la... O sea, se caía. Ya estaba muerto Macri. Después del tema de las tarifas que me costó mucho hasta que finalmente pasó lo que yo exactamente le dije en marzo que iba a pasar, no se necesitaba. y todos le vendían mentiras al presidente. Le digo, fue procede, hagamos las audiencias y no había forma y me desesperé mucho. Igual, perdón, evitarlo de las audiencias, la gente era un restamo en un punto snob. A la primera, a la audiencia fueron 4.000 personas, después hubo una audiencia de la luz, fueron cinco tipos. Y que vaya... No es que a la gente le importe lo de la audiencia. Lo importante... Ahí había un movimiento político para... Lo que pasa es que hay que cumplir la ley. No, no, estoy de acuerdo, hay que hacer la audiencia. Los gobiernos... Ahora, sobreactuaron el interés de la audiencia. Pero no, ¿sabés qué pasa? Que cuando uno viola la ley, la viola. Hay una cosa bien básica que yo creo que la gente a esta altura, después de un año de gobierno, se pregunta es, ¿estos tipos del gobierno tienen buena fe? ¿Están actuando de buena fe? Sí. Sí. De eso estoy segura. No, bueno, es importante. De eso estoy segura. Puede ser que alguno no tenga buena fe. No, 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 es obvio. ¿Están? Puede ser que haya ineptitud, puede ser que haya incapacidad en algunas casas. Creo que hay problemas de incompetencia, por ejemplo, en materia de leyes, en materia de rapidez en la toma de la decisión cuando un ministro manda la ley de ganancias. Hace cuatro o cinco meses la Secretaría Legal y Técnica y lo tienen... Hay cuestiones de... pero hay buena fe. Yo de eso puedo dar fe. De la buena fe de Macri. ¿Me mostras tu casa un rato? Vene. A ver, qué linda es tu zapatilla, ¿no? Ah, ¿viste? Mirá. Ojo con la guarda, con la zapatilla. Somos lo más. Mirá. A los pies hay que mostrar las dos cosas. Este es el living comedor. Lo usás. ¿Hacés reuniones acá, todo? Este es mi divorcio, hay trabajo. Ajá. Qué lindo que es ese Mapamundi. Ah, sí, ese me lo traje porque alquilé un departamentito en Juncal, en la calle Juncal y lo tenían. Entonces me lo traje para acá hasta que termine el alquiler. Ah, re lindo. Tenés un montón de cuadros. ¿Qué son cuadros? Algunos te regalan. Me lo regaló Guillermo Rux. Ah, mirá qué lindo. Es una magnolia espectacular. Ajá. Y después tengo los abanicos de mis ancestros de 400 años en España. Ah, esos abanicos eran, ah, mirá. Son de mis tatarabuelas en España. ¿Y las peinetas? También. Esta es una casa alquilada que la... Yo tengo la casa que me la... Ahora cobro un juicio y creo que la voy a poder terminar. Y esto parece punta, ¿ves? Sí. Yo lo hice tipo punta acá con las chapas. Sí, 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 todo blanco, lindo. Toda organización. Bueno, así que este es mi ranch. Está muy lindo el lugar. Tranquilo. Sí, yo estoy feliz. Ojalá que la salud me permita seguir. Hoy estoy bien. Se le ve bien. Se le bajó mucho la presión.